¿Qué tal amigos de Sola Espectáculo? Soy Carlos Garcianova. Qué bueno volver a encontrarnos en nuestras acostumbradas entrevistas. Y bueno, tenemos el placer de conversar con una adolescente que la verdad tiene ya un recorrido. En poquito tiempo que se lanzó, tiene millones de reproducciones en las plataformas digitales y miles y miles de personas que la están siguiendo. Tenemos el placer de conversar con Alma Gibiliano, a ver si dije bien el apellido. Bienvenida a Sola Espectáculo, Alma. Perfecto, dijiste el apellido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Un placer. Y decía, hay que cambiar tu biografía porque decía que tenías 14 años, recién cumplido los 15 ya. Hace muy poquito. Sí, hace dos semanas. Sí, todavía hay gente que me dice 14. 14, claro. Bueno, quién pudiera, ¿no? Ahora yo me imagino todo lo de nuestra generación mirando quién pudiera llegar y decir que tiene 14 o 15. Oye, entonces te tocó el supleaños, que es el de esta época, o ya pudiste llevar gente. No, tuve la suerte de que para mi cumple esté todo mucho más tranquilo y pude ver a algunos familiares y amigos, de hecho me hicieron huevada. Así que la verdad que tuve la suerte de poder pasarlo con la gente que quiero. La verdad que sí, estoy muy contenta. Una etapa también de las chicas. Tú, por ejemplo, que por lo que estuve investigando, eres muy fan de Disney. Y los 15 son como también muy importantes para, no sé si esta generación, pero por lo menos todos los que somos de la generación de Disney y todas esas películas que crecimos. ¿Esperabas así unos 15 o tenías algo más planificado? No, en realidad los 15 es algo que siempre se espera mucho, diría solo para la mujer, pero la verdad es que todo el mundo, ¿viste? Mis compañeros, todos esperamos las fiestas de 15, porque creo que es una parte muy linda y que marca mucho. Es como que pasás de tener 14 a empezar a ir a fiestas de 15 y después ya 16, y dicen que la vida después de los 15 se pasa volando. Así que la verdad que la esperábamos con muchísimas, muchísimas ansias. Me acuerdo que era mayo, la cuarentena estaba recién empezando y yo hacía Zoom con mis amigas, y lo único que hacíamos era ver en pantalla compartida videos de youtubers que hayan hecho vlog de mis 15, vlog de esto. Y hablábamos de los 15 y era solo eso, porque la verdad que estábamos como reilusionadas. Y sí, tenía algo organizado, así que estamos viendo si se puede hacer. Bueno, igual hasta el año que viene, la misma fecha, vas a seguir cumpliendo 15. Así que tienes tiempo todavía. Tengo tiempo. A las amigas que se preparen entonces, que seguramente la fiesta se va a dar en el 2021, a todo lo grande, como se planea. Oye, y lanzaste tu primer sencillo, luego de haber hecho distintos covers, que ahora vamos a estar hablando de la gran repercusión que han tenido también estos con artistas increíbles, de la talla de Ricky Martin, Sebastián Yatra, entre otros. Pero lanzaste Sí, es lo que quiero, o Sí, 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 es lo que quiero, tal cual. ¿A qué te refieres con esto? ¿Es la canción? ¿Es la vida que quieres? ¿Es la carrera que quieres? Sí, en realidad la canción cuenta exactamente qué es lo que yo sentí en este trayecto corto desde que comencé con la cuenta de Instagram, y la verdad es que sí, es un poco eso. Además de que después de grabar la canción y ver la repercusión que tuvo y el apoyo que tengo de toda la gente, es como una reafirmación a lo que realmente quiero dedicarme, pero la canción habla un poco de eso, de cómo empecé, de cómo me siento respecto a eso, de cómo veo las cosas desde mi punto de vista, así que es algo que después de sacar el primer tema, que es completamente nuevo, ¿no? Porque yo venía a hacer covers, como vos dijiste, de cantantes, lo único que hacía era reversionar un poco a una canción que a mí me quede más cómodo, o que a mí me guste más, y bueno, eso, podrá gustar o no gustar, pero no dejaba de ser algo que no es mío, y empezar a sacar música es algo que es completamente nuevo, pero estoy muy contenta. Claro, porque la gente dirá, bueno, pero engancharse en cierta forma, ¿no? De una canción éxito y de un fenómeno, por ejemplo, como pasó con lo de Yatra, está bueno, tiene linda voz, ahora vamos a verla a ella en su terreno, construyendo una canción y que la gente también la siga, ya ahí son como dos aguas, ¿no? Exacto, es que es algo completamente, o sea, no tienen punto de comparación, es lo que vos decías, a mí quizás estoy viendo mensajes y dicen, che, ¿por qué no te grabás la canción de, por ejemplo, Sebastián Yatra y Ricky Martin Paltamor, que me encanta, que me gusta? Bueno, si veo que a la gente le gusta, si es lo que quieren, si es lo que me piden, y quieren una versión mía, lo hago. Y no deja de ser, o sea, sí, todo muy lindo, hago mi versión, a ellos les gusta, pero no deja de ser algo cantado por mí y reversionado, pero de otro artista. En cambio acá es algo completamente de cero, donde yo saco algo propio, y la gente decide si lo escucha, si no lo escucha, si le gusta, si no lo gusta, si no le gusta, y opina, y la verdad que para ser el primer tema y todo, tuvo una repercusión increíble y a la gente le gustó, y recibí muchos comentarios muy lindos, así que por eso estoy como tan shockeada y tan contenta. Claro, porque tenemos menos de dos meses desde que lo lanzaste, en aquel 9 de octubre, esta canción, y como decía, ya está teniendo, si sumamos todas las plataformas, muchísima, muchísima repercusión, que incluso artistas establecidos, ya que estamos hablando de eso, a veces posicionar una canción le cuesta tiempo también, ni hablar, porque, a ver, una cosa es tú publicar algo en las redes sociales, y otra cosa es que la gente conecte con eso que estás publicando, y más con una canción, con todo lo que esto implica. ¿Qué te dijeron tus padres? Porque todavía creo que estás en una edad en la que recibes consejos, y debe ser importante, que tu círculo familiar te diga, está bien, sigue, ¿qué te dijeron? ¿Mini? ¿Es del baño? ¿Hay algo? Frío, frío. ¡Ah! Sí, mis papás en realidad me están apoyando desde siempre, están en todo momento, en todo, y siempre me ayudan con todo lo que pueden, de hecho, los dos tienen mi cuenta de InstaNovaGuerda en su celular, para ayudarme en todo sentido, con mensajes, con todo, así que están siempre al pie del camión, del cañón, de hecho mañana tengo que viajar a Capital. Y del camión también para llevarte. Y del camión también, de todo, están en todas partes. No, pero hablando en serio, mañana tengo que viajar a Capital, porque voy a hacer unas fotos justamente relacionadas a los 15, y probablemente sea un día bastante, bastante largo, empezamos temprano y son como varias cosas, y de hecho va a estar mi mamá ahí, y me acompaña, mi papá, en todas partes están siempre. Y los consejos que me pueden dar en realidad son estudiar, que es algo que tengo acá, prepararse en todo, tanto en la música como en lo que es académico, prepararse, que es muy importante. Y después, mis viejos me dicen siempre, mirá, si a vos te afecta tal cosa que está pasando, o si hay algo que no te gusta, háblalo con nosotros, podamos hablarlo con otras personas, o sea, están siempre conteniéndome, así que estoy muy agradecida por ellos. Está buenísimo, está buenísimo contar con esa contención también, y que te vayan llevando paso a paso, porque, a ver, explotar en las redes sociales puede ser magnífico, y hay personas que se pueden subir a ese caballo, como se dice, y después les cueste bajarse y seguir la vida, porque, a ver, acabas de cumplir 15 años y seguramente también, como esas palabras tan lindas que te escribió Ricky Martin, que te quedaba mucho todavía por vivir. Háblame de eso, ¿no? De cómo ha sido esa reacción con esos grandes artistas que se toman unos minutos de su apretada agenda y dicen, a ver, vamos a compartir esto que está haciendo esta chica. Sí, en realidad, yo ya había grabado un cover de Yatra hace más tiempo que cuando había recién arrancado, o sea, suponete que yo comencé a mitad de 2018, que yo estaba recién en primer año de secundaria, tenía 12 años, y más terminando ese año, que todavía estaba todo muy tranquilo, grabé un cover de Yatra, y me acuerdo que me llegó una mención de Yatra, y yo me quedé, no entendía nada, imagínate, recién empezando a usar Instagram, no tenía ni la más pálida esperanza de que Yatra pueda ver el cover, pero bueno, por alguna razón lo vio y lo repostió, entonces cuando yo grabé el de Falta Amor a principios de este año, me dio como que me daba una idea de que era posible que Yatra lo viera, entonces fue como que apuntá eso, yo sabía que Ricky Martin era como, es Ricky Martin, y es increíble, y es talentosísimo, y es grosísimo, entonces era como bastante loco, imposible para mí, que Ricky pueda ver un video mío. Entre tantos que le deben llegar, porque entre las fans, los que quieren, los que le gustan su canción, los artistas nuevos, o sea, no debe ser la única. Tal cual, y más en redes, que hay un montón de, se publica contenido todo el tiempo, y que todo el mundo hace covers de sus canciones, y que quizás todo el mundo le hace fotos de bits, de regalos, y es como que fue muy loco que justo haya podido ver mi video, y me acuerdo que estaba, yo estaba picada en mi cama, y estaba así, y entra mi mamá y me dice, no lo vio Ricky, no, 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 al segundo que me dijo eso, me llega la notificación, Ricky Martin te mencionó en su historia. Yo no lo podía creer, o sea, pegamos un grito entre las dos, pero sí, fue muy loco. No solo porque vio el video, sino porque lo reposté y escribió algo muy lindo. Y lo que escribió. Y lo que escribió tal cual, porque no cualquiera se toma el tiempo, no solo de ver los covers, sino de escribir algo tan lindo. Yo estaba muy contenta. Qué lindo. Qué lindo. Oye, pero aparte de eso, estuviste también en la apertura de Showmatch, el año pasado. Bueno, que fue también, me imagino, una gran experiencia, donde tuviste la oportunidad de cantar con grandes artistas, creo que estuvo Lerner ahí, ¿no? No, en realidad lo de Lerner fue otra cosa chica que fue tu blog. Sí, fue un ratito después, unos meses después. Lo de Showmatch, cuando se dio, yo no lo podía creer. Yo de chica toda la vida vi Showmatch con mi mamá. Me acuerdo que era fanática de la parte del año donde hacían el Aquaman Dance, no me lo perdía, pero por nada. Mirá que yo era chica y mi mamá me decía anda a dormir porque mañana tenés colegio, pero yo no me perdía el Aquaman Dance. Y que de repente me digan, bueno, hay una posibilidad, de que puedas cantar en apertura. Yo no entendía nada, porque aparte hacía, ¿cuánto? Seis meses que había empezado con la cuenta, como muchísimo. Entonces fue increíble, hice un par de castings. De hecho, tengo que admitir, en los primeros castings me dieron una lista de canciones para que juega una, la practique y la presente. Y yo no te puedo explicar el odio que yo tenía con esas canciones. ¿En serio? Estaba tan curiosa que las detesté, pero no las quería escuchar, ¿eh? No, las odiaba. Me muero por saber una, por lo menos, de esas canciones. ¿Cuáles eran? No me acuerdo, mirá, las que cantamos están... No, las que odiabas. ¿O te tocó cantar una de las que odiabas? No, no, no. Ellos me dieron una lista y yo tenía que elegir una. Y la que elegí, obviamente la odié de tan nerviosa que estaba y de tanto que la practiqué, la tenía acá. Todo el tiempo escuchando la canción para que salga bien. La que presenté en la primera audición fue Design de Ace of Base. ¿Es esa la banda? Puede ser, puede ser. No me acuerdo de la banda, pero la canción era Design. Y después, bueno, para el mix cantamos Little Respect, cantamos, bueno, hay un montón de canciones que ahora escucho y son hermosas y me dan tremenda nostalgia y me dan tremendas ganas de volver. O sea, vos me decís, te doy una máquina en el tiempo para que vuelvas y volvería mil veces en la apertura porque además de que la pasé muy bien, ya había conocido gente de todos los chicos que cantaron conmigo, dos chicas ya las conocía, después me hice amigos, o sea, los que nos reímos y disfrutamos a la hora de hacer la presentación y todo. Increíble. Y lo que significa también estar ahí, o sea, es uno de los momentos que tiene más rating en la televisión, más esperados, porque es la apertura de lo que será todo el año, ¿no? Exacto. Aparte, imagínate, yo tenía 13 años y estaba conociendo los estudios, que eso ya para mí, soy fanática de ver todo lo que es BAC, o sea, a mí, llévame al BAC, no me lleves al show. No, me encanta. Entonces, conocí los estudios, corría, subía, bajaba escaleras, abría puertas, miraba, de repente teníamos un camarín, ¿qué? O sea, ah, chocha, una mía. Así que sí. Bueno, un poco te fue preparando también para lo que viene y lo que ya estás empezando a disfrutar, que esperemos que ahora en 2021 ya los estudios de televisión también tengan mayores aperturas y quizá ir a hacer las presentaciones. ¿Qué es lo que te imaginas tú de aquí en más? ¿Cómo estás planeando? Yo sé que ya te habrá picado el bichito con esta canción y seguir componiendo más e interpretando algo más. ¿Cómo viene el año? En realidad, por ahora, lo que sí sé es seguir formándome con esto, seguir estudiando, tengo una oportunidad muy grande para estudiar, que te cuento porque estoy muy contenta, ubicada, bueno, ubicada, perdón, Cris Morena está haciendo una academia que se llama Ser Otro Mundo y mandé como la inscripción y me aceptaron, supuestamente iba a durar un año pero todo el tema del coronavirus se dejó para 2021 así que estoy muy muy contenta, ese es uno de los proyectos que si bien es más para formarme y estudiar, estoy muy ansiosa y muy ilusionada para 2021, seguir sacando música que de hecho ya estamos estudiando el segundo tema y después hay un montón de proyectos que se van dando súper naturales y súper de repente como fue la apertura de Showmatch o como fue el cantar con Lerner todo eso se dio muy natural y muy de la nada entonces esperemos que salgan más para el que viene. Y con el tema de las redes sociales me está diciendo que también tus padres la tienen las cuentas ¿cómo es el contacto? ¿quién responde? ¿hay cosas que tú dices bueno papá responde vos o mamá o hay cosas que dicen no esto lo quiero contestar yo porque me llega o cómo se maneja eso? No, no todos los mensajes siempre que te conteste soy yo la que te contesta la cuenta ellos lo único que tienen es para chequear mensajes a las redes sociales aunque son lo mejor que me pasó porque realmente el tiempo va a cambiar va pasando las cosas cambian y no es como antes o sea yo veía a Lerner en una entrevista que decía que ella empezó a trabajar con Cris porque salió a la calle y se encontró con un casting y fue a un casting y yo eso ahora yo no me manejo sola por la calle porque cambia la vida es cierto con todas las redes o sea lo que antes se podía hacer te lo da hoy las redes como oportunidad de ir conociendo gente pero así como tiene todo eso bueno también tiene cosas malas y peligrosas porque hay gente que las usa de manera no tan agradable entonces si bien siempre que te contesten un mensaje soy yo porque me gusta contestar a mí no voy a mandar a mis viejos a contestarle a seguidores o a nadie ellos están siempre leyendo por las dudas de que pase algo raro o sea están siempre cuidándome y bueno con tantos fans y con tantos seguidores que son cuentas que siguen creciendo yo veo que te inspiras más o que estás por ahí más del lado de TikTok que te enamoró más esa bueno también tiene que ver con la generación creo que es la la red de ustedes en realidad es eso o sea nos vamos cambiando de aplicación porque se va poniendo de moda porque va surgiendo mis viejos siempre hacen la joda de que cuando yo empecé a tener Instagram ellos recién estaban aprendiendo a usar Facebook y ahora que aprenden a usar Instagram yo ya estoy en TikTok en YouTube en esto en lo otro entonces salen mil al mismo tiempo encima todas partes claro como que usamos todo yo si bien estoy muy en Instagram en realidad trato de usar todas porque me divierte pero lo que tiene bueno TikTok no sé por qué es tan atrapante o sea yo entro a las 12 de la noche y termino a las 3 de la mañana en que vamos a pasar en 3 horas pero no sé me divierte mucho hacer bailes ver lo que la gente porque TikTok tiene de todo tiene cosas artísticas baile, dibujo sigo un montón de cuentas que cantan que bailan que actúan tiene también cosas de cocina para tentarte y morirte de hambre a las 3 de la mañana tiene cosas de películas que a mí me gustan de series de comedia entonces como que tenés todo en una aplicación y te colgas tal cual es muy divertido tener los bailes bueno pero hay que hay que encontrarle la vuelta también porque hay algunos que o hacen el ridículo bueno depende de cómo lo miren ¿no? o no lo encuentran yo abrí pero no la verdad que no me veo todavía chusmeo pero no no me veo haciendo nada hay gente que lo usa para ver gente que lo usa como todas las redes sociales gente que publica y hace contenido que lo usa para ver otra gente que no le llama o que no le llama y después se engancha es cuestión de cada uno y de lo que le guste hacer y lo haga feliz tal cual oye finalmente ¿te visualizas con alguien cantando a dúo? una canción que te invite o tú invitarlo de acá o de fuera ¿tienes eso pensado? a mí me encantaría me encantaría poder colaborar algún día hacer una canción con otros artistas tantos compañeros míos ahora de redes que son amigos o artistas que admiro admiro todo el mundo ¿no? que haga música pero a lo que voy por ejemplo de Argentina te puedo nombrar a Maxi Agu Bernasconi de Mía que tiene un talento increíble y unas voces y unas canciones muy lindas Chule Von Wernich que es una cantante de 10 Lali Tini que tiene unas carreras que son una locura después es más internacional Aitana Ariana Grande que bueno ya nos vemos de arriba Murat Sebastián Yatra hay un montón de cantantes que me encantan y que nada en algún momento tener carreras y se va a dar hay que visualizarlo ojalá ojalá bueno la verdad que un placer tenerte Alma esperamos que sigas construyendo más música que sigas dándole ese talento y ese esa cercanía también que estás teniendo con las redes sociales y bueno de una manera también tan sana plataforma redes sociales donde la gente te puede seguir la gente me puede encontrar en Instagram y en TikTok como soyalmaok soyalmaok y en YouTube estoy como soyalmasolo pero lo van a encontrar de todas formas así que nada espero que les guste mi contenido y que se diviertan muchísimas gracias por el tiempo y por hablar conmigo por favor ha sido un placer tenerte y vamos a estar atentos entonces a todo lo que viene ya en este año que termina pero el 2021 promete mucho para la carrera de esta gran artista con solo 15 años imagínense lo que va a ser cuando pasen 15 más un fenómeno sin duda muchas gracias Alma un placer tenerte en esta edición de Soles Pentáculos hasta la próxima gracias a ustedes también por estar con nosotros nos encontramos con nuevas entrevistas acá por nuestra plataforma de YouTube nuestra web y también en todas las redes sociales hasta la próxima yo solo quiero salir yo solo quiero vivir